Muy buenas tardes, yo soy Julieta y este es el test de Bechlel. En estos momentos Ari no se encuentra conmigo, pero eso no será problema como para empezar esto. Y estamos ahorita en la Zombie Walk Tijuana. Acompáñenos por favor. Esto se llama la hora de la sinceridad. Todo el mundo piensa de que va a sobrevivir en un ataque zombie. Pero hablando así, sinceramente, ¿cuánto tiempo crees que sobrevivirías a esto? ¿Yo? 24 a 48 horas. No creo que sobreviva mucho. Me falta un cherry aquí nomás. 10 minutos. Lo que aguante. Exactamente. Pues si eres inteligente y sabes cómo sobrevivir en ese tipo de cosas, de pedir a uno un mes, a lo mucho, porque si es un ataque zombie, tipo enfermedad, pues ya valimos. Ahí sí como que nos carga machín. No, yo digo que muy pronto ya viene el ébola. Ya con eso tenemos. Si estuviera en mi casa, duraría como unos 12 meses, a lo mucho. Pero si estuviera en una ciudad normal, yo creo que duraría menos, como menos de 24 horas. En estos momentos vamos a pasar con Ari para ver qué onda en su reporte de Six Flags. ¿Estamos a punto de subirnos al Tatsu? ¿Dónde están? Se supone que los zombies salen a las 7 o bueno, cuando está oscuro. Y de ahí van a salir unos. Tengo miedo. No, güey, no quiero ver. Muy bien, este es el último video del día. Miki está muy oscuro, discúlpame, no se ven ni madres, pero creo que lo que se va a escuchar son mis gritos de... ¡Oh, Dios mío! Voy a morir, vamos a morir. Julieta, ojalá te hayas divertido en el zombie walk. ¡Uy, nos vemos la semana que viene! ¿Cuánto tiempo crees que sobrevivirías en un ataque zombie? Honestamente, creo que un día, porque soy muy miedosa. Sí me he puesto a pensar, y créeme, sí digo que sobreviviría un día. Máximo un día y medio, yo creo, si tengo suerte. La verdad, yo creo que nada. La verdad. Yo también creo que no voy a sobrevivir. Nadie, nadie, nadie. ¿Ni una hora? Si corro rápido, igual sí, pero si no, yo... No creo que mucho. Yo sí, mucho. ¿Cuánto? ¿20 años? No sé, unos 30 años. Probablemente varios años. Esta familia sí es hardcore. Así, honestamente, pensando en tu condición física y todo ese rollo, ¿cuánto tiempo crees que vivirías en un ataque zombie? Sería de las primeras en morir. Igualmente. Bueno, estos dos muchachos piensan igualitos, así que... Una hora, probablemente. Como dos o tres segundos. Como tantos años de experiencia, me fascinan los hombres, yo creo que nunca me moriría. Un mes, a lo mucho. Media hora. Cinco minutos. La verdad, yo también creo que sobreviviría a eso. Muy bien, y esto es todo por hoy en Zombie World, Tijuana. La verdad, yo me la pasé muy padre y espero que siga este evento por muchos años más. Yo soy Julieta y esto fue el test de Bichel. Y esto fue el test de Bichel.